hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora el que vamos a revisar a continuación es otra es otra unidad de la colección auto de época a una colección que como yo ya les conté en mi revisión anteriores del forte y del vent y vino solamente solamente vinieron las cajas no vinieron todos sin fascículo así que como como ustedes ya saben si quieren comprar esta colección no la van a encontrar en kioscos sino que la van a encontrar en tienda en el persa bio bio qué es lo que lo que yo le recomendaría así que no las van a encontrar en kioscos sino que las van a encontrar en ferias libres como yo ya les mencioné el persa bio bio o en jugueterías pero bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es de el alfa romeo 8 se 2300 del año 1931 y bueno que les puedo decir sobre este modelo bueno aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo de la marca alfa romeo es un hermoso auto deportivo clásico de esta marca italiana como pueden ver como ver que rueda perfectamente las cuatro ruedas podemos ver por ejemplo que la carrocería es 100% de color rojo y además como dato les puedo decir que la marca alfa romeo pertenece al grupo fiat al igual que otras como por ejemplo al igual que otra marca de auto deportivo y de lujo como macerati ferrari mi favorita lancia y muchas más y bueno aquí pueden verlo yo ya le dije rueda perfectamente podemos ver yo ya le reitero le dije que la carrocería de color rojo como ustedes pueden apreciar 100% color rojo al igual que los rines que también son de color rojo y las tuercas que afirman las ruedas son cromados también son cromados las cuatro los pernos de las cuatro ruedas son 100% cromados al igual que el de la rueda de repuesto que está montada en la parte trasera podemos ver ahí que tiene el depósito combustible podemos ver que en cuanto a la parte frontal podemos ver que tiene 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 su parachoques podemos ver que tiene sus luces aunque le falta el foco al de la al foco de la derecha le falta uno podemos ver también un círculo que corona la la parte de arriba del radiador podemos ver que en la parte la parte de arriba del radiador está coronado obviamente con el logo de alfa romeo podemos ver que el capó es dividido así que se puede revelar el motor desde el lado derecho o izquierdo podemos ver su parabrisas que se puede levantar que es levantable se puede se puede levantar y bajar pero es fijo así que no tiene movimiento bueno también podemos ver que aquí esta tapa de acá atrás esta tapa negra de cuero se supone que allí se esconde el techo podemos ver que tiene lo en los asientos del del acompañante y del conductor y podemos ver que el volante curiosamente está situado en el lado derecho y eso es raro porque lo en normalmente en italia de hecho en italia la conducción es por el lado izquierdo no es por el lado no es por el lado derecho porque parece auto inglés que auto italiano que porque tiene el manubrio situado en el asiento derecho también aparte también podemos ver que tiene sus promover el tablero de indicadores podemos ver también la palanca de cambio ahí como ver qué bueno el borde del radiador es cromado también muy muy bonito podemos ver unos radiadores desde en estos otros lados las puertas con sus chapas de color plateado muy 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 bonito este alfa romeo muy bonito y bueno ya saben dar la colección 100% recomendable como todas como todos los vehículos de la misma y también les puedo decir que yo ya les dije que esta colección la pueden encontrar en el persa bio bio o en o en jugueterías eso sí sin fascículos porque esto esta entrega llegaron sin fascículos así que es posible que la encuentren en tienda o en el persa bio bio y si la ven a un buen precio comprenla bueno todo esto como este modelo junto con el junto con el vento y el forte que me compró mi papá me los compró para mi cumpleaños precisamente y bueno se lo recomiendo 100% para mí este es el más recomendable de toda la colección por ser italiano porque y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir y bueno este es uno de mis favoritos para terminar este es uno de mis favoritos de toda esta colección y bueno acuérdense de comentar de pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo nos vemos en otros soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao